El Señor no te eca de bien Aquí estoy Todos en la galería, todos estamos en el culto Todos me han dado palabras de consuelo Mi compañero John, él pasó la misma situación también Cuando a su padre le confiscaron su hacienda en los años 80 y aquí estoy fuerte sabiendo que yo sé que mi madre está con Jesucristo está descansando ella no tenía mayores pretensiones de grandeza ella su felicidad estar en el culto servir al culto mucho sufrimiento mucho dolor mucha traición mucha mentira mucha hipocresía con eso le dolió a ella mucho el dolor sufrimiento ella está descansando a la diestra del padre hoy me llevaron forzado todo el día a los juzgados seguro para tener el pretexto de que no me dieran el permiso y sin decirme nada yo me di cuenta en el canal 10 hace poco me llevaron ahí estuve todo el día me llevaron solito cosas que nunca me llevan estuve todo el día en los juzgados sin comer me fui sin comer todo el día sin comer para leer la abuela los 30 años que me puso de condena y en la noche estando aquí y después fui a una entrevista que había venido la Cruz Roja Internacional y después en la noche lo vi en el canal 10 con la luna lo vi lo pude ver vi la foto de mi madre yo les doy gracias a todos los que la han acompañado a mi madre a mi tía Elvita a mi tío entonces me han dado mucho apoyo moral espiritual grandioso yo quiero que me den un poco más de detalles sobre cómo sucedieron las cosas si mi mamá habló mi madrecita habló con alguien al final si dijo algunas palabras como pasó todo que cuiden a mi papá que por favor cuiden a mi esposa a mi hermano a mis dos sobrinos los que quedamos de mi madre yo me voy a levantar yo estoy fuerte he recibido apoyo todos los hermanos todo el culto de hoy ha sido sobre la memoria de mi madre anoche yo quise cantar que iba a cantar un himno católico que aprendí y al final no lo pude cantar yo estaba nervioso y anoche fue eso y yo comí orejas frías sin saber que estaban velando a mi madre pero Dios es fiel y para siempre su misericordia muchas gracias salud mi mamá de descansar mi madrecita quiero saber más detalles por favor como fue todo por la memoria de ella yo me voy a levantar en Cristo Jesús yo y todos hasta dijimos al final se la palacio presente se la palacio presente yo sé que mi madre ha querido un cambio de todo lo que se está viviendo ella está descansando como cristiana ella ha querido un cambio de tanta mentira tanta corrupción tanta suciedad que hay en Nicaragua ya está descansando ella gracias